El presidente de nuestro programa Enfoque Político AVE como invitado Aliano Merenciana, es el líder político de un partido de un unión para Buneiro. Aliano, me da mirar algo que no me da mirar, me da mirar a Yapi, Oliano, me da mirar. Casi usted arrumamos, ¿dá? Voy, dice que a mi derecha es la introducción de lo que se trata de los nombres políticos. Entonces, un unión para Buneiro, entonces un unión para el pueblo. Pueblo, ok. Un unión para el pueblo, ya es un pueblo que tiene información correcta. Sí, correcto. Siempre está bueno para no tener el nombre correcto. Miguel llama también, a la vez, como educación de casa, un buen día, un buen noche, o esta tarde el programa que te pasa. Sí, me conoce a Yapi Oliana. Yapi Oliana, que es un buen amigo de mi hermano, Osvaldo Merenciana, que por cierto, me pareció. Y que no, obviamente, dice que mi hermano, Yapi, y como mira, nos tres, nos pasa otro. Pero Yapi no está nada de mí. Entra mi hermano, obviamente, punto de la familia, primo, no se nota nada de otro. No se conocí de otro, un buen amigo de mi hermano, con Nandoosa Trana, con Dela Unto, una cosa allá. Yami con Yapi también, a Birabón con otro, el tiempo con el brucio de mi hermano, defunto, con un espacio de descanso, a comenzar con el día de rincón. Yapi Oliana está donde promenan, con el tabla de visitar el día de hoy. Y ahí no me conoce a Yapi. Anto, por ejemplo, mi hermano de Osvaldo, de VCS, de VCS, de VCS, de VCS, de VCS, de su buen amigo, colega de Trabou, y así, amigo Yapi será con otro. Y obviamente, si no se pareció de otro. Nosotros hemos pensado en la conferencia de prensa, en la presentación de la historia de San Dibabozaco, los hermanos también originalmente de Rincón, Oliana originalmente de Rincón, que tenemos una relación familiar, leo ya, de lo que nos llamamos el tiempo, el pueblo de Catipo, de Buneiro, el Slavendorp, nada extraño. Esa es verdad. Esa es verdad que Dios, porque me gusta la historia de la historia de la historia de la historia de la historia, que pasa antes, ni vamos a fijar presente, ni vamos a fijar presente, ni vamos a fijar presente, ni vamos a fijar futuro como se va a llevar. Esto es muy importante en la vida de un ser humano, pasar su historia. Entonces, cuando miramos, voy a ir a la escuela y voy a estar un poco más grande, como me aseguró que voy a ir a la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Voy a compilar diferentes datos que voy a brindar a nuestro pueblo. Estoy contento, estoy sacando de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia, porque es muy triste, porque no lo saben, no sonan que te ven, no saben, no lo saben, no lo saben, no lo saben, no lo saben, es la realidad de lo que te trata en la historia. Esto es importante, Aliano, lo que es que tocamos aquí, voy a explicar. Cuando tenemos tres manos, un mano blanco, que representa el un angeles europeo, que conquiste Buneiro y Riva Española, y un mano preto, que representa el razo africano, que esclavizarse desde aquí en África. Pero tenemos un mano asiático con el gel, pero un mano de eboniriano auténtico y americano, lo que nos dice, en allá, no hay. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. No tenemos una ruta, no tenemos una ruta, no tenemos una ruta, no tenemos una ruta, pero es correcto, pero es correcto, pero es correcto. Sí, pero nosotros nos conocemos, hay gel, suerte, 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 suerte. No tenemos una ruta. No tenemos que evitar que sea de cómo, para nosotros confundir el pueblo con democracia. Democracia tiene que lograr. Pero el otro cual no nos presentó, en un partido no tiene. Entonces nosotros nos vamos evitar que sea de cómo. Entonces, si me permite más aquí rato, para decirme bien con el Flané, para explicar en la televisión que mira el programa aquí, cómo pisarnos arriba, el logo aquí, para llegar a la G. Para eso, para zoomarnos ahí, es un logo botar arriba al otro. Está dentro de nuestra cinta, estudia, es lo que nos está pasando a dentro ahora aquí, para que el mundo se siga desarrollando, lo que está pasando con el bonero aquí, el desarrollo de los boneros aquí, nuestra mira acaba que si nosotros no pagamos bien, es boneriano, no podemos identificar el mismo Dios como el real boneriano, es un boneriano auténtico. Entonces, parece el logo que guardo atrás. Entonces, no me explica más que rato. Pero no es un boneriano auténtico, no es un terrible logo. ¿Por qué? No es un boneriano auténtico, no es un representante, pasó de otro partido político. Me explica, me explica, qué es el motivo. Pero está justo. Pero yo quiero, para no confundir, para que una elección no se vaya. Entonces, no me intercone con el pueblo. A mí siempre me fijan y bojan para mi pueblo, que está bien informar. Entonces, yo quiero que el partido ahí me quiera confundir con el partido democrático. Entonces, yo quiero, explicando ahora que el boneriano auténtico, no te fijan y resaltan. De nuestro logo. Mira que el pueblo tiene comprensión. Ok. Por lo cual, el Comité 13 delante dice que no está aquí arriba. ¿No tiene un partido político con el gel ahora aquí? ¿Cómo está? No, no tiene un partido con el gel. Un partido con el blanco. Pero vos lo notas en el logo. Esa es la verdad. Lo que vos dijiste anteriormente nos lo trae. Emanan sin distinguir asuntos de Colón. Lo que está en Colón está, ¿no? Que muestra con nosotros que es el boneriano auténtico, proteger, proteger la entidad del pueblo boneriano. Pero es que no tiene que ver nada contra ninguna raza. ¿Quién está el boneriano auténtico? Es un boneriano auténtico para mí. Es un boneriano de la manera que está viviendo en el Marón de la Rádio. Para mí, todos los que están en la sala de la Fuerza, y todos los que están contribuyen al desarrollo de los boneros, es un boneriano auténtico. Pero si hubiera un extranjero, un extranjero está bien trajado aquí. Él está bien buscando un millón de vidas. Entonces, si hubiera un extranjero para mí, ahora contribuí al desarrollo de una isla. En el caso de que hubiera una isla, de cualquier país que hubiera ahí. Si hubiera contribuido al desarrollo, pagando el turbo de Bernan, que hubiera pagado por lo que se trata de balas, la luz, agua y el gas, como invertir en nuestra comunidad, en su totalidad, para mí botar un boneriano. Pero si hubiera distinto una raza, ahorita pensé en tres semanas, en nuestro logo. Nosotros vamos a ver un extranjero, que nos acompañamos envolvido en política a Buneiro. Nosotros también de corsoza, ¿no? No, nuestro boneriano... No, nuestro boneriano de mamá con tata. De ahí también hay una historia. ¿Cortico? ¿Cortico? Sí. Lo siguiente. Mi tata... En el tiempo que hubiera estado, no hay más trabajo en Buneiro. No hay un boneriano en el lago, pero hay un cielo en el corso. Si hubiera un boneriano, salió para ir a buscar mi papá. Mi tata subió un barco que no hay, pero ella subió con mi mamá. No hay un buen amigo, no hay un buen amigo. no hay un barco que va a navegar con una señora dentro la Julia. No hay un buen amigo. No hay un buen amigo con la señora. ¿Vas a comprender que me explica? Un hombre, yo tengo un barco que va a brindar más, si hubiera estado en el barco, la chapa, y volviendo a la señora. No hay un buen amigo. No hay un buen amigo. Pero no hay un buen amigo, ella nos contó lo que pasa, ella nos coge con la cabeza, como la misma barco llega a la Ruba, y por mi puerta está a la Ruba, que hay un marco, el barco del señor en el sur y más, va y pérdida de Arruba, como de él, el barco sale la que mi tata con mi mamá en Arruba, entonces me acorda en una familia papá con dos, familia de palma, en Arruba, papá con dos, ¿sabes cómo se conoce? No, 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 el señor estaba en la escuela, entonces me enero tratando en el lago, no avance de mi tata con mi mamá, entonces mi tata con mi mamá quedó más agradecida con dos horas aquí de defunto y hasta donde también es pareja a ver el padrino de mi rúmán hombre y mi madrina. Ok, así mi tata quedó en Arruba y la voy a entrar en el lago, entonces mi tata buscó un trabajo en el lago, mi tata está en el lago, entonces mi tata en su propio caso, vizinha de él, no vive tanto en Arruba, entonces tengo tres rúmán rubianos, entonces tengo un rúmán boneriano, entonces tengo que ver el lago en el lago, ahora mi tata decidí que te voy a entrar en Arruba y la voy a entrar en el lago, entonces yo no tengo que ver el lago en el lago, entonces tengo que ver el lago en el lago en el lago. Entonces tengo la historia de mi mamá que mi tata con el legítimo boneriano, con el sal y voy a buscar un niño viviente, y mi tata avisa siempre que ella va a estar en su isla pero que pensamiento que un día lo viene y ahora viene, y ahora viene como un comerciante invertido en su isla. Y ella se ha estado. ¿Quién ha llegado a Buneiro? Mi tata ha venido... ¿Cuál fue el año? ¿Cuál fue el año? ¿Cuál fue el año? ¿Cuál fue el año? ¿Cuál fue el año en el año 88, en el año 90, en el año 91 me llamé en política activa, Cuando llegué a Monero, hubo una elección, hubo una campaña de pisar para Pabosso, mi familia era completamente de Pabosso, y después hubo un primer original de la Merenciana Rivaliza. Después hubo una campaña, el original retiró de Pabosso, pero hubo un problema con todo el negocio, no hubo una democracia para funcionar. Un año decidí, el original volvió, y ahora tiró mi tío, acercándome un día o un día con Noruega y Nochevella. Cuando llegué a Monero, hubo una campaña de pisar para el original, el original del partido, hubo una sentencia, pensándome y decirle que cuatro mil millones de Merencianas para poner la rivalidad que puede representar la Merenciana en la rivalidad de Pabosso. Entonces hubo una de las que me acercaron a mi petición para ir a la política, pero hubo una pregunta que tenía interés, me dijería que tenía interés, pero la decisión de mi mandó, y aún así mi papá y mi mamá y mi tío. Si mi papá y mi mamá y mi tío, entonces me dijo que tenía interés. Pero no hubo una campaña larga así, para que no se preparara, no se mostraría nada de política, no se dices, me dieron en ley, de que la política y la política, de que la política era un bebé, de que la guerra era un tío, de que la gente le llamaba la tía, y me dijo que era un poco más, me dijo que era bien, me dieron dos días. Mi papá y mi mamá y mi tío, me dieron, Mi tata pensaba que tenía un problema, mi mamá pensaba que no quería, que era la lucha de política. No quería poner política a mí. Entonces, mi me enseñó que me dejó un hombre grande en un mes, pero decidí que me iba a poner política en un hombre. Entonces pensaba que no tenía ningún interés, por lo que tenía mi mamá. Pero para mi vida no era más difícil, ¿sabes? No tenía ningún gusto ayudarme, no tenía ningún corazón para ayudarme. No tenía ningún problema. No tenía ninguna oportunidad para pensar un poco más. Por eso estaba muy bien en el que estaba pasando. Durante dos días, no tenía ningún problema. No tenía ningún problema. No tenía ningún problema. Entonces pensaba que era un buen toque hasta aquí tres años. Tiene una elección de Satan, aquí dos años de la elección de Satan, pero tengo tiempo para pensar. Ok, pero pensaba, pensaba, pensaba. Pero pensaba, pensaba, pensaba que iba a bajar las casas de mi tío. Lo traía a cabo ahí. Pero si, era bueno. Y ahora sí, era el 30. De noche me pidi a mi tío ir a mi tío. Y yo le dije a mi tío. para brindar la justicia, ahora me voy a ir. Ahora me voy a tomar una decisión. Me voy a pensar en mi mamá más, pero me voy a tomar una justicia. Me voy a salir del punto de vista, un buen gobierno me trae casco para el pueblo. No destruir casco, un pueblo que brindara con su dono y su frente para atrás. Pero falta falta. Pero tenemos reglas y tenemos ley. Entonces tenemos reglas y ley. Entonces me voy a tomar una falta de verdad con la ley. Pero tengo una medida drástica así, por el motivo de que la ley te permite bajar su casa. Por eso nos saca por tres. De diferentes casas que te trae así, entonces es diferente de que había guardado atrás, en el mismo momento que me voy a tomar el sistema de gente también, con la contra de la ley. Entonces me voy a tomar un buen gobierno, lo voy a tomar un buen gobierno, lo voy a tomar de una manera con un bot. Si me voy a tomar un bot de 100 mil florín, después de un tiempo, y nosotros tenemos un florín, a veces 50 mil. No me voy a tomar un bot, pero no bajar su casa. Y hasta tenemos una regla de pago de 100 mil florín pagada en diez años. ¿Puedes comprender que me voy a tomar? A mí como un gobierno, que está bien para atrapar mi pueblo, no por destruir mi pueblo así, un ciudadano de una forma así. Pero en todo caso, el incidente en Japón, alinearon con la política. En la política, y me voy a tomar un hombre, que no conviven con injusticia. Esto fue de mi y muchas mariparillas, y me voy a tomar un hombre, y si me voy a tomar dos hombres, y a mí me voy a tomar un hombre. porque estamos con un granatedrante, o nuestrorestre. Por qué me he puesto, tendo que tomar parte de losores, los pueblos me lo defiendo. Unjusticia, esto es por mí, esto es por mí que no me comieraabe injusticia. Nosotros vamos a pedir a la oposición. Sí, nos vamos a pedir a la oposición. Que es la oposición ni que haya estado con el Estado? En el año 91 o en el año 92. La sublista de Vaboso, estaba en posición número 5. Entonces, ¿cómo es que votaron? Votaron tremendo, comenzó. Rodríguez Bertha estaba dando dos votos en la lista de Vaboso. Ahora me llegó, una guay por Rodríguez Bertha fue de pantalla. No me sentía bien tampoco. No me dijo que me acuerden a una campaña personal. Pero está fuera a partir de un mes. Ahora me dijo que me iba a la elección. Todavía no hubiera una campaña personal. No hubiera una campaña para el líder. Estaba en casa y votaba. Entonces ahora me miré el potencial. Y como líder, dirige un pueblo. Me miré el candidato. Un futuro candidato que va a liderar y dirigir. Y el voto no tiene potencial. Trae su nombre para él. Entonces ahora había un mal contento. Me sentí mal contento. Fricción en partido. Sí, pero no quiero demostrar, ¿no? No quiero demostrar. Pero me sentí que hay algo que no está duchando. Para enseñar. Sí. Pasó una sala de dos. Comenzando el voto. Me acordó un día a mi noche. Rodríguez Bertha sentado en el Joss Bar. Y la Abdullah llega. Vamos a conversar. Papi, Kiko, Kiko. Y volvió. Meta tiempo a vos. Y la llamaba un bar. Me dijo a mi amigo. Fabián, ¿cómo voto? Me iba a avisar con vos. Pagatino. Es que no? Pagatino. Deja es partido aquí. Me tó. Me tó. Me tó. Me tó. Me tó. Me tó. ahora voy a comenzar a crecer desde el partido que no te saca a pie a pago voy a apuntar a Ewal Abdul un día que voy a topar, ¿qué que le avisamos de un Jaws bar? entonces, ¿no es Jaws bar, Jaws bar? entonces, ¿no es Jaws en Jaws? sin Ewal de ellos, ¿no es? y ahora que miramos y te avisamos, ya no me avisamos de Jaws en Jaws ahora voy a comenzar a crecer desde el partido que no te saca a pie a pago tengo un conocimiento como, tengo un conocimiento original mi primo también tengo un conocimiento que me nero Martín, ¿sabes? ahora voy a poner un conocimiento blanco, ¿no? pero es una cosa, que me han dicho un malcinante de un pago y es una cabeza y está para ahora, que hay gente de un político ahora voy a parar tres cortinas, te hecha vaina bueno, entonces, así es... entonces, ¿eres que salve el pago por motivos de...? no, ahora me salve, no, ahora me da un pago me sentí la fricción, ¿qué cosa no hay? si, hablas la fricción, la fricción de un alimento, me da un poco y así me tengo un sloo, que me damos más duro, ¿no? me dijo mi sloo y c�o y le damos más de 4, no. 5 me damos más de 5, volver a 5, volver a 5, volver a 5, volver a 5. para el bolso. La cosa es bueno, pero el resultado es que el voto no trajo mi nombre, el número dos voto que ha llegado en el bolso, la cosa es así de la comiseta atrás extraño, después la otra es la elección, voy a dar duro, la verdad es que esberto con su cosa, rabia, disasciaba de política, así me queda de un bolso, que ahora que me va a la elección nunca me no caí, voy a decir un voto, si me dice un día que me caí voy a decir un voto, me voy a retirar fuera de la política, así me queda, y después me expliqué que no es el gobierno, me hace un research del pueblo, que es aquí y aquí y aquí y aquí, siendo el gobierno de Periquici, como coordinador de varios tres más, me ayuda a la parte social, me ayuda a la gente, la gente va atrás, ahora me explico, tanto de UPB como democrata, corran una campaña, ahora, nosotros tienen dos niveles de Governación. Ahora de Staten anda con la campaña, no vota para Noche, para su Noche de Iucarçó, ahora con nosotros hay representación de Staten, Noche no está defendiendo Nero, Iucarçó no debería más tanto, así en el pueblo está votando contra de nosotros que ahora con nosotros está en el gobierno de la elección de Staten. Pero, ahora me preguntan de cómo se han comportado arriba a nivel de Ayrán Srat de otra forma que el paboso está en el voto. Sí, para su Noche está un watchdog, y está huac, pero eso está en el gobierno de la elección de los pueblos. Y mira, verdad, ahora voy a poner a otro comparar, para que se caiga arriba a nivel de Staten, arriba a nivel de Ayrán Srat para que se crezca. Entonces, ahora que se crezca arriba a nivel de Ayrán Srat, ella subió en el voto, para que se crezca gradualmente, para que se pueda ver un buen partido político, pero mal manejar, mal manejar. Entonces, ahora, una noche, el resultado, ¿qué pasa? Pasó feo ahora que no se pierde, arriba a nivel de Staten, en la noche dice sí, y después no se pierde la falsa con él, no se pierde la campaña, Chico, voy a hacer la campaña contra nosotros, porque sea un supermercado, no está verdad. El pueblo, su comportación está así, y en verdad no está bien, si no vota para Noche, es verdad. Va a comandar tanto IPB como DIP, por motivo de Staten. Y ahora me avisa a Noche, no vaya al gobierno, tiene paciencia, ok, él lanzará unos meses, te subí. Me subí barco, de crucero, para ir, caí con mi familia, me traigo a México, me traigo a mi mamá, para entrar con tan aboneros, me traigo a Noche, esa vaina. Le digo, ¿qué que pasa, mamá? Y digo, mi noche, vaya al gobierno. La gente me dice, tú no me vacías, ¿verdad? No me vacías, ¿verdad? 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 No me vacías, ¿verdad? No me vacías, no lo voy a ir al aeropuerto. No me vacías, en el Buenoeo, aquí me salí para ir, y me saco la mamá, ¿verdad? No me vacías. Y me la vacías, ¿verdad? No me vacías. 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 Me vacías a dar la oportunidad de atender a mi líder político, después le van a atender. Así no pasa también. Llego a mi casa, me llamo a Noche, no, no me vacías. Y me dijeron, ¿qué que pasa, Román? Mi me estaba en el gobierno de Borumán. Aquí que cojo vas, que me llega al aeropuerto, no, entonces me hubo que me hiciera soportar el pueblo, sentada ahí, insulta a mí, arriba cosas que no saben. Y digo que mañana me metí un programa en la Búbui, después de Búbui me la vi en seco. El vi en seco a mí, el papi me lo explicaba, me dijo que van al pueblo para que no se van a convencer al pueblo tal y tal cosa, que no pueda vivir, que cosa más, que cosa hace, que cosa no sabe. Tiene que ir para mí, que no se pasa, que está en su casa. Cuando me sale, cuando llegan a Búbui, la cara te cambia. La cara no cambia, después de un palabra de noche, insulta, insulta dentro de su dirección. Papi, 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 no me atende nada. No sabía un chinés que te pegó en la maula, estaba de masa y abandonaron. No sabía en la maula, no una canción. Después no sabía de la Anstasi, Torito, Snack, no una canción. Después no sabía de Jos Bar, no una canción. No sabía de 8-8, no una canción. Después no sabía de la Anstasi, ahí no se siente, no se bebe, fuma, fuma, no se bebe tres botes de whisky. Luego me dijeron, ¿qué comas? No sabía de la persona. Mejor con el papá y pensé que llegué a casa, mas llegué a casa, y en la obra escribí un relato de insultos contra la señora. Mi mamá me llama noche, me explica a noche. No, mi mamá me llamó noche, porque tenía que dormir, estaba dormida, estaba en la noche, cuando llegué a la noche, me dijo, no me sentí de noche, la noche para mí, di no me dijeron, me dijo, no me dijeron, Bueno, gracias a ti, buenas noches a ti. Si me va a ir a ti llamarme, a ti comienza a insultarme. El día en el informe con mi papá como no te gusta, chico así, chico, ¿sabes cómo? ¿Cómo se me llamaste el aspecto? Me dice, chico, chico, ¿sabes qué? Mi papá no está malo, ¿cubo? Ok. Y no, sí, me insulté porque me usó una palabra que no me gustó. No me dice, nunca tengo que decir más, darte el teléfono a ser. Una vez que me llamaba, no me llamaba a mi mamá, no me llamaba, me le daba con mi mamá. No, yo no, no te perdés, me decía, nunca, me llevo nada más, claro. Estamos en nuestra reunión de partido y se ponen 13 y 6, como punto de acción, estamos. En nuestra misma 4 puntos de acción, le ponen 6 y 5 al diante. Alineando su comportación contra el líder político o su esposa. Pero no. Si nos tratamos de la reunión, nos tratamos de la reunión, nos pedimos gracias y nos vamos a hacerle reunión. Nuestra reunión es la segunda punto de acción es todo, Entonces la pasada de Maritza Juan Pedro, que pasa en cáncer con esta defunta ave, con esta Presidenta de Tempe. Maritza Juan Pedro mira y cosas, para eso me ha visto, 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 no se trata y punto de acender. No se basta en el gran y no hay nada de haber con la política, no hay amigos, no hay que tener que atender a cosas. Maritza Juan Pedro, con la sindaca de la gente, dice a cosas que te refuelo, mirando a la gente su petición, y te ha visto que el líder político es tuve una decisión. No, no, no hay nada de lo que tiene que tomar decisión, ella era lo que estaba en casa y le diera a ponerle a los simpatizantes y los seguidores, los miembros, para no decirle qué es lo que está haciendo. Maritza Juan Pedro, mi hijo, me ha visto la gente, si, me ha visto la votación para que me atendiera a que ese ombudsco, mi sobrino, hace, que ese ombudsco, de cómo está. Maritza Juan Pedro, me ha visto, me ha visto, me ha visto la gente, 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 Yo le dí a la gente, yo le dí a la gente, yo le dí a la gente, una vez escucha tu eres soberano, ok, yo le dí a la gente, Señor es la gente, te agradecí para la reunión, no le dí a la gente, como líder político, que decisión que yo le dí a tomar con mi persona, me dí a la altura de su mano, ¿bam? ¿Sabes mi hijo? Me dijo que defunda Belfrance, un ex-politico rivalista de democratas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que es lo que pasa es que la radio se va a retirar el sostén para que se haga un pozo. Pero no lo que se va a derrubar, no lo que va a degradar, no lo que va a dejar a volte, no lo que va a crecer. Yo me he visto que no hay dos rebelistas para que se haga un pozo. Pero yo me he visto que no quiero nada. Me he visto que la historia que me he visto aquí, tiene su mano. ¿Sabe? Ok. No hay nada, pero no se acaba con el pozo. Entonces me va a ir de fondo, Artur Doma que sea número 2, rivalista. ¿Qué partido usted está? Partido Pro, Partido Oranjo Cabo Injan. ¿Estamos en el segundo partido? Sí, ese es de dos partidos que me participaron en Antambe. Nochewelem va a ir con su partido para el bolso como líder político. A mi número 2, me traje Artur, pero con un voto con Norwin Nochewelem. ¿Está pensando en el represal y en la venganza político y en la rabia de Norwin Nochewelem contra mi persona? Partido Pro, Partido Pro, Partido Pro. ¿Me está queriendo? Nos metió la palabra clara, pute cosas aquí clara del antepueblo para el pueblo, ¿sá? ¿Quién está Norwin Nochewelem? ¿Está un hombre vengativo, está un hombre coerrán, un hombre de inconfiable de la comunidad aquí? ¿Dónde el democrático? ¿Y dicho hecho, tiquitiqui, tú rende tan, ¿sá? Que es inconfiable, ¿está? Un hombre de Norwin Nochewelem, un consejero de Norwin Nochewelem, cuando el defunto tiró mi tío, su y un hombre, rígando, después de la emergencia, la abuela acaba de confirmar quién está Norwin Nochewelem, ¿sá? ¿Para que se distanciase un mes? ¿Fue era nuevo? ¿Cuándo dijo eso? ¿Era que se olharon por todo el tiempo? ¿No fue tapé? ¿Y la abuela está junto con mi rivaliza número 9? ¿Para que se dice así? ¿Qué tengo que vivir ese pueblo con inmensa experiencia y inconfiabilidad de Norwin Nochewelem? ¿Cómo sigue con vos carreres políticos? ¿Pasó? ¿No se han venido a votar deputado? ¿Cómo lo hagan? Mi carrera política sigue con, después de Artur fallecer, la vida malo, pronto sigue, Anthony Nicolás, con MBL, Movimiento Bonero Libre, ¿Para que se haído algunas personas, mi carrera política, mi carrera política para mí bregar en justicia, ¿Cómo sigue con la justicia, a seguir, a prevalecer y hay un paso más firme de nuestra comunidad, la mitad iremos. ¿Alguna sigue? Si tiene una vista de la población, no voto, para mí ir para nadie ir para el voto, me retiremos. La siguiente política, hay un strengths de la NBL, ahora nosotros vamos presentar la lista, Anthony Nicolás, es mi diputado, nosotros vamos entregar la lista, y a cinco minutos para mí, con entrega la lista, Andy Nicolás decidió que no te va a elegir más. ¿Y no te va a ofrecer partido o no te va a elegir más? No te va a elegir más. Hasta nosotros lo que pensamos, vamos a ir a China, vamos a comprar flané, vamos a unifernar, vamos a entregar la lista. No te llamamos, 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 no te llamamos. Si Andoñín estábamos más, vamos a hacer la lista. Me dián, no, no te llamamos. Entonces ahora había una proposición de Uján Abdul para lanzar Benito Ders. ¿Dónde está Benito Bingo? Pero desde donde no hay. No hay un historial político así como me tenemos. Bueno, aquí está con Benito. También, Ewaal, Abdul, Aviz, Ameliano, va a bonkipotasi. Ahora con Artur, no quiero ir a Bingo Malek, ahora voy a más. A mí me ha acercado Benito para Drenda Política. Si Benito no tengo política. Te ha venido a Drenda 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 Política. Porque no hay un buen, no hay un buen, no hay un buen. Entonces, para encabezar la lista. Si. ¿A dónde cómo hago la encabezar la lista? Sí. Bueno, no hay una encabezada la lista. Debería que me asistía, que no estaba preparada para liderar un partido. Y a mí ahora me sentí que me aclaba algo. Mi no está tomando el encargo. ¿No comprende? En esta obra, me quería acercarme a mí mismo más tanto. Pasó el tiempo y no estaba en Drenda, más profundo. Me estaba preparando a mí mismo así para virar líder político. Pero me está claro. Quiero profundizar a mí mismo más tanto. Drenda, en esta obra, en este momento ahí, me estaba de veces a estudiar. ¿No comprende? Para mí sabe cómo me puedo defender. Ahora aquí está el Wal-Bass. ¿No comprende? También me está estudiando. ¿No comprende? Para sobre... Ahora, por 30 días, me sé si sabe cómo está atendiendo con él. Entonces, ahora, te pese a mí. Ahora, cuando me avís a mí. ¿Abo tengo líder al partido? Me avís a mí, no. La que ha venido líder. Entonces, me va a ir al número 2. Entonces, así no está. La cosa no hay. No se va a elección. No se está con asiento. La forma de gobierno de Roeth-Blow. Palabración entra. Amigo, Benito está. Benito está. Va a ir al diputado. Amigo, que también me dirá. ¿Quién venido así? Venido a ir a buscar a Marealva. ¿Quién? Sicilia. Fui Corso. Ex amiga de Gé. Así diputado. Eliano Meriziana, que te fue. Ahora, sí. James Crone. También me llamó James Crone como líder político del UPB. James Crone ha su invitación arriba a mí persona. O primo, ¿no? Está mi primo, sí. Él ha su invitación arriba a mí persona. para mí hace acto de presencia y doné apoyo, ok, y reconocer que por liderar UPB hace acto de presencia. Hace acto de presencia, en Anan me trae una carta de partido, firmaba Benito Deves, que estoy mal contento con que me tomo una decisión de apoyar a mi primo, ok, entonces la cosa aquí tiene consecuencia con Anan, Anan trae papi a dar partido para lanzar, esto es lo que pasa conmigo, fuera que voy a abusar de mí, ok, tenerme fuera de la lanzar, si no se tiene una palabra chonco, ah, me da la lanzar, este que es el diputado, voy a abusar de mí, pero solo me ha más voto con él, dice, ah, me dice, ¿o de acuerdo? este líder político, mi número dos, me ha más voto con él, ¿o de acuerdo? Me tiene como recadir, si me puede ser pago, voy a abusar de mí persona, de confianza con nosotros, ahora que me dais algo de presencia, sería una evitación de un primo de mí, para sostenerlo, para solamente voy a lanzar como líder político de UPB, entonces voy a contratarme, pensarme que cosa aquí tiene consecuencias, voy a atender de un partido, voy a meter un hombre independiente, entonces voy a meter a la independencia de la isla, aquí con día, cuando tengo mi reluz de día, entonces voy a meter a ninguna persona, entonces voy a meter a decir, si, si o no, si o no. No, no. Ah, no, no. De acuerdo con el partido, tampoco tengo que apoyarme a mí, una reunión, un año de la reunión abierta al año, no está pensando en el partido. Es el motivo que va a atender el club. Dice mi presencia para apoyarme a mi primo, te apoyarme. Está aquí con el malo máximo. Un país democrático, libertad de expresión y libertad de movimiento, está disponible en todos los ciudadanos que vivan en el país democrático. Si, cuando hay un país en nuestra dictadura, hay que apoyarme a mi primo y lanzar como líder político. ¿Cómo conseguir una historia repetida sobre mi primo, que está en la presentación de la lista de vuestro partido? ¿Me está en la presentación de la lista de mi? Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa? El día de hoy, ya domingo, me está preparado para mi guardamiento. Mi primo James se llamó a mi, él me avisó a mi primo. Nos acabamos de reunir hoy, entonces, de nuestra directiva, me había una propuesta para visitar todo el partido político y que deseaba un éxito en la elección de mi? Aquí, ¿ok? Entonces, me quería visitar a Bogotáme para desear la fuerza y éxito. Entonces, ella llamó a tu líder político, no mencionó el nombre de tu líder político, Entonces, ahora en lo que le llamó a mi, antes de que aprecié a mí que me apreciaba bien en mi reunión para desear, me dijo en mi compolga, mi partido de papio, ofre unión. Entonces, me está vivo también, lo cual es mi partido de Parapé. Lo que le llamó a mi, lo que le llamó a mi, lo que le llamó a mi presencia de mi lista para lo que trata de la campaña de 2019. Así no pasa, yo estaba en la tabla, mira James acá en la 30, me iba a mi discurso, y estaba bien, me dijo un rato, me le llamó una palabra, James tiró su palabra, deseaba tu cosas buenas, deseaba tu mi candidato en la fuerza, sabiduría, perseverancia, para nosotros vivir una buena campaña. Me gusta mucho. Por lo tanto, y me hice también. Y me hice también. Me escuché con mi, y nosotros vamos a hacer también. Y yo también voy a un club patriótico, y yo tengo una oportunidad para mi 13 meses delante de suerte, me desearon fuerza, turcos, y yo quiero que nos den la lucha para la elección aquí, nos den una batalla, pero nos den un enemigo. ¿Me comprendes? Nos den una batalla para la elección, pero el enemigo nos notó. Entonces, me decían tanto, meto clase ex, y después me voy a ir a mi sede. Y me quería que era algo grande de parte de James Crone, y nosotros nos decían que cambia la mentalidad para lo que trata de la política. Pasó como mira política, a que quibra más, y a mi familia, más arriba, bueno. ¿De cómo es tu primo? Pasó su tata, con mi mamá, con mi defunto boy heart, con mi corre taxi, ¿cómo se conoce? Sí. De su tata. De su tata. El enemigo es el primer día de parte de mamá. Ok, para tener claridad. Sí. Muy bien, el resto me está ahí, con el contacto ahí, pero ahora vamos a ir a seguir. Hay un incidente ahí con Benito Derts, con su grupo, va amassando votos con él en la elección. ¿Qué hay ese tata? ¿Cuánto ahora? ¿Cómo se confundí de aire? En mi querida estaba tened diez, diez, diez. Después diez, diez. Sí, después diez, diez, diez. 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 Bueno, había un quiebro ahí. Claro. Había un quiebro sobre, ahora no hay informando grande Rayami, entonces me comprendí después, de un año, hopi, hopi, cerca de Benito, con una nota de Bayrayami. ¿Cómo se confundí? Es gente mal informada. Pero ahora me salí a ir a hacer unión, yo me iba a ir para tu muralla, yo me iba a ir para tu muralla dentro de ahí, ¿cómo se? Me avisaron con más actos de presencia, mi mamá se llamó, que ahora me invitaba a su lugar, voy más que con una nota de acuerdo, entonces motiva, por desacuerdo, ¿cómo se? Me pidí palabra, motiva y me desacuerdo, que ahora me salí a ir. Me salí a ir, entonces me avisaron, me dijo, me iba a ir a ir a mi partido, me iba a ir a ir atrás de líderes, cuando no tengo visión, cuando no tengo palabras, de permitir cosas en el pueblo, sin cumplir. No. Me iba a ir a ir a mi partido, entonces me sentí a pensar, ¿qué nombre voy a ir a mi partido? Para colmo, Román de Hermes Wills, con Albert Wills, llamándome, esta visada a mi su visión, que 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 logra un partido, esta me rabia banda, el pueblo soberano, el Atlanta, un team magnos. Entonces, lo que que tengo como visión, eso es que tres, se hicieron el Atlanta, junto, eso es que quiere, que no se hace un fallo grande, de que para el país antiguo, eso es que quiere, junto, nos da más fuerza, más mío servir. Entonces, me había visto en el NET, mientras pienso en el partido, me había visto en mi su visión, y me dijo, el Atlanta, un team magnos. Pero, ¿qué que pasa? Fue una campaña, un pueblo con el corazón, no tiene de coca, si, 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 no ha resultado en el voto para mí. Pero, lo que me viene, Benito Ders, es ahora, a que de parar, y la brinca, para formar la lista, el NBL, y no puedo reformar, la situación, es un democrático. Lo que lo repito, me lo repito, la joint democrat, y la baiga democrat, el NBL acaba tanto, y la parte, así ahora, el Nuno abandona la fila de partido, no es partido, no es partido, no es que el NDP, ¿sí? Es así con, el Nuno, en el partido, abandonar para el Boso, para el NDP, el NDP, el NDP, Eriano, la carrera política, es muy colorida, si, no, es un hombre, es un hombre, cambia aquí, cambia allá, Hay un hombre que tiene visión. No me sabe. Hay un hombre que está para su derecho. No hay un hombre que no tiene posibilidad. No hay un hombre que no tiene posibilidad. No hay un hombre que no tiene posibilidad. Pero un hombre, un político, ¿no te quiere un camino así? No, no, entiende. Me tengo para servir mi pueblo. Me tengo para servir un político. Pero no te burlas de un partido. No, pero para servir mi pueblo. Pero no te necesaria para buscar un pueblo. Para servir mi pueblo. No te necesaria. Por fin. Pero tienes. Mira que tiene un burlamento. Si me tiene un partido. Que es el capitán en cabeza. Y no está navegando el barco. Para sobre el partido político. Un vehículo. Para llegar de un palacio de gobernador. Para ejecutar. Trae la ley en favor del pueblo. Ahora si tiene un capitán. Que no está sigue. El gobierno. De una línea. De filosofía. De ideología. Que me está presentada. Delante de su pueblo. A mí no te sirve el político. Engañoso. A mí te sirve el pueblo. A mí te comprende. Que es esta política. Si, pero. Bueno. Bueno. Está afectado. Por eso. No. Bueno. 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 Es que no trae todo. A la fin de su carrera. Tras 30, 40 años. Para una compañía. Para él oye. Por loyalidad. La lealtad. A su duele. De trabajo. Esto tiene buena compañía. No voy. ¿Qué así tiene una compañía? Pero hay un político no es así. No es. No. Ma. No es más de usar. Porque eso no es tur讲 de uso. De vida. No es mal usar. No es mal usar. Si. No es usar, mal usar. Cuando haya votos, no entienden eso. Es que no es popular. la gente va a pensar que quiere que afecte mi carrera política, y no afecte, pero va a ser un voto dentro de la carrera y mira mi historia de política, luego hay un requisito civil, luego llegan a pedirle a mi historia de una política cada año nunca va a ser un voto. ¿Quién va a ser un voto? ¿Puedo estar diputado? ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, pero en una luna para sentirme como diputado dentro de la luna, vamos a encontrar un hombre con una política ¿Puedo estar diputado? ¿Puedo estar diputado? ¿Puedo escribir un libro de la vida? Sí, me has escrito un libro, ¿verdad? Me has escrito un libro, con serio, quizás para mi transporte, si no puedo ayudarme ¿Basta contarme, me digo, ¿no ofrecemos algo? ¿Algo yo no sé nunca? No, no, no ofrecemos algo, nunca. No, 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 nunca me has escrito. No, 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 no me has escrito. ¡Puedo estar sincero! No, no, no. No, 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 no me has escrito un libro, ¡em un libro completo! No, no, no ofrecemos nada como diputado, con messa. No, nunca. ¡Puedo estar diputado o que... No, no puedo ofrecerme nada. No intentando. No me has pensado, no me has mencionado el nombre, ¿no? No, pero es un bambé en detalle. No me has pensado, cuando me has visto un Race, ahora me has diputado como mi rio, con la gente, que no hay otro club, entonces me llamé a mi gantor, me decía que no hay que romper. La gente dice que tanto terreno para ponerse a la ARFA. Entonces, me miraba que hay ocho terreno en la ARFA. ¿Qué es eso? Uno tiene marketing, ocho. Esa es que esta negocio. Ok, bueno, voy a ponerse para negocio también, pero hay otro negocio. ¿Qué es eso para ver? Mi diputado me decía, Scratch my back so that I can scratch your back. Entonces, mi diputado me decía, Scratch my back so that I can scratch your back. Entonces, mi diputado me decía, No, yo libre. Al contrario. Me dijo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que atender? Me dijo, mi diputado, me dijo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Después de tres semanas, me pude mirar una carta de mi mes, para mi firmar que le pude con el nombre del Señor? ¿Qué es lo que pasa con el hereño? ¿Más? ¿Y lo que pasa con el hereño? Especialmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Mieras la herramienta de servicio? ¿Y lo que pasa? ¿Y lo que pasa con el hereño? ¿Quién lo que pasa con el hereño? actualmente, me dice que es el EWAC, a suerte me dice que es el EWAC, y me dice que es el EWAC, pero si el EWAC no tiene que ir atrás, pero bueno, si te vas a dar la cabeza de ti, si te vas a dar la cabeza, te vas a limpiar, ¿qué vas a hacer? Abra vacatura, ¿no? Para presentar eso, y si te vas a ir a la prueba, te vas a dar la vacatura, te vas a dar la vacuna, y si te vas a dar la vacuna, te vas a dar la vacuna, y si te vas a dar la vacuna, si te vas a dar la vacuna, te vas a dar la vacuna. El EWAC es la última etapa de la campaña electoral, me traje la invitación y la política en el Berardo, para una de las otras, para desarrollar la campaña, pero para ahora aquí. Me comprende que estaba en una negociación con el grupo de Erick Soliano aquí, para haber elección junto, ¿correcto? Correcto, claro. ¿Qué sucedió? Contame, fue convencimiento de lo que sucedió el weekend que pasa, de semana pasada. De que el weekend que pasa, y me voy a explicar. Pero te lo meto que hay quebrado a mí. Entre amigos soldados. ¿Cuándo comenzar? ¿Cuándo acabo? En tu vida de mi me. Mi, 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 mi señor, su mamá, 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 me topa, depuí. Ahí está, después de la papá y con el otro. Por motivo de política a mes. Enganho político de enorme verla, con de mi persona. La gente me mira después, me llamé Buenocchi, mi amé Buenocchi, y me salí para abajo y me sentí muy bien para allá. Ella viene para abajo, soy yo, está malo. Ella viene para abajo y me dijo, mi primo, ¿cuándo? Y me dijo, no, ¿cuándo? Y me dijo, mi primo, no, ¿cuándo? Pero una pregunta. Cuando hay una elección, me dijo, no, primo. A mí te clacó el partido político, ¿verdad? Si me decía, no, primo. Todo eso nos deja la política. Me dí mucho más. Le dije con el primo. No me cabe con la política. Y lo último, me sentí a pensar de que mi sepa evaluar. Me sentí una decisión con la base política. Comenzamos con un proyecto, vamos a bajar para arriba y no nos climbamos, me dí mucho tiempo para mi proyecto y mi familia. Esto es lo que la política. Le dije, no, primo, mi sentí a la elección. y yo quiero conversar, conversar con cosas, y yo digo que yo tengo un talento muy bueno, un talento muy bueno para tener en política, voy a comenzar, voy a descubrir. Y yo digo, primero, vamos a conversar después. Ok, así la sociedad, ella me quedó insistiendo, me dijo, me dijo, para mí que te fue mi culpa con el político, me voy a tener en política más. Ella me dijo, mi primo, mi papi, que hubo un día para nosotros ir a política, entonces para mí que te fue mi culpa, me dijo, no tengo el primo. Bueno, nuestra papi hubo en política. Me dijo, pero ahora con nosotros ir a política, ¿qué que voy a hacer con Erick Bosuá? Pasó siempre para votar para Erick, listo de soldados. Digo mi sí. Me dijo, si poquito fue Erick, 20 años, voy a crear problemas de una familia, entonces me quedó ahí. Vamos a ver, nuestra familia basta plamar que hay para motivos de política. Me dijo, no tengo miedo para el papi con Erick, para nosotros ir a otro. Entonces Erick, vamos a política a todos, pero sin quebro de una familia, hay otro problema de una familia. Así nos pasa, ella va a ir al papi con Erick, Erick a tomar dentro, nuestra cinta, nuestra cana, nueve luna largo. Ok? Para nosotros atrecer en unión para el pueblo. Hasta que Erick había visitado, nuestra cinta y visitar. Mi testimonio de una familia, mi testigo, no? Tengo tres experiencias que están en la mesa, ok? Cuando me estoy afiliándome a mi partido, no te ayuden a partir, no te rivalesas, pero no te ayuden a partir. ¿Tiene que haber una de una, si no? No, no, me siento tiempo, pero estoy haciendo que bailar. No, 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 no. Ya no sigo a Papi. No, pero es reunión, no. No, no, pero toco. No encuentro para cinco y seis, con él, ¿no? No, 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 no se hay un partido político, En todo caso, usted tiene reunión de testigos con lo que ha sucedido. Sí, lo que dice que no tiene la ley de la audición de la visa que no tiene que hacer, sino que hay una investigación o una policía que dice que no tiene que hacer. La hora mental. Sí, la hora mental. Pero lo que dice que Erick Soliano no puede hacer nada, sino que hay tres características que no tiene que hacer la visa. Y la unión aquí, no es un poco libre. Entonces, yo le dije a Erick, ¿cuál es el problema? Si usted tiene un problema, no tiene que hacer nada. Entonces, si usted tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Pero si no quiere, entonces usted tiene que tener que hacer nada para que no quiere. Dicho, hecho, Erick, ¿no quiere? Si usted tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Y usted tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Si usted quiere decir que, sin duda, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Ahora yo le hice. Mira mi le dije a mi amigo, yo me voy a poner una casa. Y yo me dije que es. Y yo me decía, que no me dices de la casa. Y yo le dije a mi papi. Ahora yo le dije a mi, tú eres ok, pero yo soy el Jaino y yo el Juan es para el enfermo. Y yo no, yo no, pero no estoy aquí con el Jaino Me dijo que no me llaman después. Me llaman después y después me llaman la casa. Nos explican después qué es lo que está. Después usan palabras aquí. Me escucho que Eiber Saragossa está iopista. Ulián está nocista. Vamos a la noche. Cuando nos llaman a la noche, nos vamos a ir a la noche para que nos vayan a la reunión, pacificar Ulián para Ulián. No hay una reunión. ¿Vamos a la noche? Nos llamamos a la noche y nos dicen que hay una reunión de los sindicatos. Cuando nos llaman después su programa trae noticias de voz de Baneiro. Nos atrapan a Zuncon. Así no pasa. No se va a Zuncon. Zuncon está cerrado y nos dicen que no nos llaman. Ahora nos explican la noche. ¿Qué está pasando? Noche de ahí. Nos preocupamos. La batima arriba. Me da derecho a Ulián su cabeza. Ulián te atende y dime. Después nos entiende más de Ulián ni de Erick Soliano. De Noche Miquemén ni de Erick Soliano. En vez de Noche Miquemén noche, Uelián, para Ipacificar Ulián, elas bajan gasolín, arriba, y candela, que aquí está en la más grande. ¿Ok? De con nosotros te dicen que es normal. Me dicen que es nuestro amigo que está en el Espíritu 2. Fede de ahí. Ahora nos atrapan aquí con el señor. Ok? Fede de ahí. Noche nos llama ni ame ni después. Fede de ahí. Nos un contacto más. ¿Cuándo se va a pasar? Estaba a mi casa... Primero que me voy a ir a la zona, sino que me voy a ir a la zona. ¿No es proceso a quibra? Es proceso a comenzar a detetorizar. ¿Caba? ¿Cómo no es? ¿Cómo se pasa en política, Aliado? Ope y cosas. ¿Y el pueblo votador sabe cuánto se va a pasar en la roca? Ope y cosas. Con serio, mi amigo. Ope y cosas que se pasa en política. ¿Cabe si hay amigos que le digo más en política? ¿Como serio? Me cansé con política. Pero esta llamada del pueblo de mí está atrope de esto aquí enfrente de mí. Te explica el entero historial de mí para lo que trata de política. Y un corazón grande y limpio con mi tiempo de pueblo aquí. Me vuelve a ir a reto aquí. Para mí, si quiera, es granito con la sobra. Para nosotros rescatar, rescate. Un unión para el pueblo, ¿no? Un unión para el pueblo. Entonces, vos tenés aquí el slogan de la visita también. Van pone bonero para mí. ¿Van pone bonero para mí? Un unión para el pueblo. Ya está el papo de Manan, y entonces vamos a poner un buen claim, un buenero, que tiene que poner un buenero. También un buen buenero, y también hay seis más, y seis barrios grandes de Boneiro. Y entonces nos está protegiendo Boneiro, nos está cerrando Boneiro de Ucrania. Los Boneirianos nos están cerrando Boneiro de Ucrania. Para que no nos desvanezamos los Boneiros, para que nos está en el sindico de esta dirección, es ahí. ¿Y en Chinas no está siendo importante para Baduna un colo? es sumamente importante el chines en la casa. Si miras todo el mundo, hay chineses. Y todo el camino que el chines va a contribuir a nuestra economía. O sea, no, no invertimos. Nunca podemos tener un chines en un lugar en un lugar. Al contrario, los chineses invertimos en una comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilar no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es una cultura. ¿Puedo integrar la comunidad? Porque nosotros somos una comunidad, por lo que nosotros somos una comunidad, pero nosotros somos un hombre que está en un país, pero no es bueno. Esa es un hombre que está en un club chino. Entonces, lo que queremos es un hombre que está en un país, por lo que nos gusta. Entonces, lo que queremos es que no nos gusta, no es un partido no es diferente, ni raza, ni color. ¿Qué es fácil para bajar la gente para bajar la lista? No, no está fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Ya en el domingo vamos a presentar la lista, pero también hay dos fracos ahí que hay interrogantes para que haya tres años de publicidad para... Para motivo de raíz político profundo, no entiende en nuestra comunidad. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¿Para qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No su mamá, su huella cae aquí para ir a la corzón, y me hacer un bolabay de urgencia, entonces tiene un papel que no firma. Ah, ok. Entonces, ayer me llamé para mi firma el papel de la corzón, y me di, eh, eh, entonces tiene un papel que no le hagamos firma, Román. Y di conmigo, no tiene manera que nos pasquenle mande a pedir a firmele, ahora no sé si nos transmiten en pasquenle, no se cae later. Entonces ya está hora de preparar para entregar la lista. Si me ha entregado la lista último, y eso es lo que me ha llevado que se escribe una vez que tengo un gran candidato. Mi ha enseñado por cuatro años que, por cuatro años que pasaron, me había vuelto con los 15 años, me quiero volver con los 15 años. Entonces hay un motivo para que me llegue a la cadena, ¿cómo es? Aquí me nota que, por ejemplo, la primera vez que la independencia es la independencia, mi ha dado algo que soy el Iba, es el Iba, se el Iba también en el Iba, yo también era el Iba solista también, pero también se al asociaba con James Crón, Suzy, todavía, solo, James Sinis. Entonces, Susi, todo el día, me contaba que hubiera una visión de nosotros que hubiera un balón. Es una boca para la independencia, no está fragmentada. Tienen tres partidos políticos. ¿A mí me dice, James, que hubiera un líder en el movimiento? ¿Cuándo estamos trabajando juntos? Tienen tres partidos políticos que hubiera una tendencia de nosotros que hubiera un balón. ¿Puedo ver algo así? ¿Vale? Si, mi decidió que hubiera un movimiento que hubiera un balón. ¿Vale? Ahora la reunión, que hubiera. ¿Vale? 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 Me ha mencionado eso. ¿Vale? ¿Vale? Si, si no se va a meter en política, es como el chão que tiene. ¿No se va a meter de vuelta? ¿Vale? 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 ¿Abo te creer que me senta a meter con política bien con su movimiento político? No, tengo... ¿Abo te creer que no me se meto directamente en política? No me senta ningún político, pero no me senta por papi que político no me ganó idea. Porque la política también te meto con su movimiento todo el día. Entonces, ¿qué me sabe? De una unión con la quebra entre él y Erick Soliano hasta James Finis, a papi con Erick Soliano. Dice él que te quiere lo cual que te vayas y que no está bueno. La unión sigue. ¿Qué es serio? Entonces, ¿me entiendes? No te presentes. ¿Qué es James Finis? A papi con Erick. La unión sigue. Entonces, lo que Erick hace, ¿no? Atender con este referéndum de 2020 no está bueno. Me está queriendo James Finis, ¿ok? Está atendiendo el referéndum. Está caminando y caminando. El tiempo acaba de llegar a la Unión para una agrupación su solo. No sé si no está cambiando. Porque siempre me dice, ¿no? ¿Qué es lo que me supone? Depende de la determinación. Él llega a tener una Unión para atender el asunto de la Unión aquí. Y hasta a 13 años de la Unión, ¿no? Bien, tú, una charla aquí, ¿no? Entonces, me está queriendo James Finis tiene un tour para AMI y autoridad, saca político o no fude cosas aquí. La que James Finis sigue acá en la camina. Y James Finis arranja información. Y si no está cambiando el asunto de la Unión, ¿no? La Haberina tiene un caminador en la Unión. Un caminador, un canto. Ahora nos está organizando el referéndum aquí. El canto está en queda de otra de nosotros. También está en cuenta con Ami, Eugén, ¿qué me? Antony. Ahora hay dos otros. Está en un comisión de referéndum. Que nos está trabajando con nosotros. que para el referéndum se atendieron con el hecho de que se le hicieron a hacer, para que se le hicieron destruir. Porque hay una Cámara que no se atendieron, se le hicieron destruir la comisión su petición, para que se atendieran el referéndum. Ahora que James Finis explica a nosotros, pero ya me lo dejó de nosotros, que viene con el bebé Dominguez, nos explica que está en el tiempo de que nos llevamos a hacer referéndum, en la boca durante el tiempo para el referéndum, ahora que nos subimos la lista de nuestra propia gobernación para que no tuviera un referéndum. Y ahora es la nación unimesta, tú me es over, tú leyes más altas que la Cámara que tiene en la nación unida holandesa. Antes ahora, el leyes más altas, antes ahora, los holandeses no tienen nada de vista, porque ahora que nos organizamos un referéndum, vamos a mirar que no te torna una gemisla. La gente holandesa no, pero no tenemos un referéndum limpio. Antes ahora, me avisamos, mientras que lo que piensan de la explicación de James Finney, me avisamos de acuerdo, que no es una boca para el referéndum, tanto que James Finney dice, tanto que no es una terribilidad de propiedad, entonces ahora nos vamos a organizar un referéndum, si ninguna gente está metiendo la pata de nuestro asunto no lesa a Holanda. Entonces, Erick Soliano está primero en el pueblo aquí, con manera en el 30, en el 2020, el referéndum. Vamos a volver al pueblo en el pueblo aquí, con la Cámara que tiene la nación unida, con la Cámara que tiene la Nación unida, con la Cámara que tiene la Nación unida, y no nos vamos a volver a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, evitar James Finney, me dice que con el llano, el papá tiene el programa aquí, con la verdad, porque usted se le explica a nosotros y nos dice a nosotros. Vamos a decir a nosotros, nosotros nos vamos a ir a la lista y nos vamos a hacer, porque nosotros somos simpatizantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si. ¿Qué es eso? 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 La gente te firma algo, ahora me durenta, uno de mis programas de acción está con una campaña con el pueblo. Con esa hora no hay representación, pero solo no hay algo de mi programa de acción. Antes, ahora tengo que ir a la mesa para renegociar, entonces, a la derecha punto, no hay una nota de acuerdo con él. En Holanda, no me intervienta una obra para el Bonero. El futuro, la dirección y la visión de Bonero, me intervienta una obra para el Boneriano. No me intervienta una obra de Holanda. Entonces, Holanda, me intervienta una obra complementaria, de lo que nosotros no podríamos hacer. Nada otro. No es difícil hacerse. Gracias, Eliano. Un par de días, yo me prometí una elección. Me invito a ver para nos repasar la campaña electoral. Y un último mensaje, yo creo que no voy a un rato de tiempo para conversar. Y también aquí, lo voy a aprovechar para conversar también con el candidato de la Couta Riva Bolsa Lista. ¡Eso es todo en campaña! Gracias, Antoine. Un placer. Y espero que... No papro no me desay cobrile la sinsIV, no he comprimido lagende por la ciudad de la Comunicía de Moscú, ¿no? La mayoría ahora siempre me han empezado desde el país, ¿sabes? Así es. Pero tranquilo pronto. el programa enfoque político o el líder político